Elena ha escrito, seguro que todos lo sabéis, un libro que se llama Estafa emocional. Tiene otro, el título es más largo, ¿no? Creo. Sí, el subtítulo, pero básicamente es sobre relaciones con personas narcisistas y psicópatas, cuáles son las consecuencias y cómo empezar a sanar, digamos. A mí me gustó muchas cosas de tu libro y bueno, vamos a hablar un poco, si quieres. Entonces, bueno, en primer lugar, en tu libro y en tus vídeos sueles hacer una diferenciación muy interesante que yo muchas veces he cogido prestado, siempre referenciándote, porque me parece muy interesante, muy chula, ¿no? La reflexión, que es la diferenciación sobre relaciones tóxicas y abusivas. Sí. ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Sí, vos fíjate que esa diferencia a mí me ayudó mucho a ubicarme también de cómo comenzar un proceso de recuperación y también qué herramientas utilizar con cada tipo de paciente, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien venga con quizás muchas conductas problemáticas y problemas de conflicto con otras personas, ¿no? Que ahí es donde se configura quizás una relación tóxica. Que es cuando uno también, por decirlo así, está aportando su parte de toxicidad al asunto. Que es algo muy común, porque los seres humanos no somos perfectos, tenemos nuestros errores, hemos tenido aprendizajes que son disfuncionales, entonces pasa. O sea, directamente muchos hemos tenido también relaciones tóxicas y es importante también poder verlo de esa manera para entender, bueno, cuál fue mi parte ahí, ¿no? Que es lo que por ahí algunas personas dicen, ah, bueno, relación con un narcisista o con un psicópata y te hablan en estos términos, ¿no? Como ver cuál es tu parte. Que ahí es donde triguerea a la persona y hace sentir como, ¿cómo? Porque la persona ha estado básicamente en una jaula, ¿no? O sea, no es lo mismo. Que ahí es donde hablamos ya de relaciones abusivas. Que es cuando hay una de las partes que está ejerciendo un poder y un control sobre el otro, adrede a propósito, digamos, y pone en marcha ciertas estrategias para hacerlo. O sea, sus objetivos están puestos en eso, ¿no? Que suena muy extraño esto y suena como muy dramático, pero es que es lo que ocurre. O sea, son las dinámicas de poder directamente, ¿no? Y a mí se me ocurrió por ahí directamente hacer esa diferencia porque, bueno, bueno, acá en Argentina, en España creo que también por ahí de lo que se habla es de violencia de género, ¿no? Entonces se habla de esto, de cómo las mujeres viven relaciones abusivas con otros hombres y todo lo que tenga que ver con eso está enmarcado en violencia de género. Y yo empecé estudiando, obviamente, por ahí. O sea, empecé por ahí. Y ahí empecé a notar la diferencia, ¿no? Como, claro, no es una relación tóxica porque hay una persona que está ejerciendo ese poder, ¿no? Y que la causa de los problemas de la otra persona suele ser la persona abusiva, ¿no? Que no es lo mismo la relación tóxica, que es como que se van configurando por ambas partes, ¿no? Entonces, además relaciones tóxicas es algo muy común. También es como un término muy popular. Yo lo uso porque la gente lo conoce como tal, así. Pero hasta incluso la palabra tóxica a veces puede ser como un poco de rechazo. Porque, bueno, tóxico, ¿por qué tóxico, no? O sea, todas las personas tenemos problemas. Pero es más que nada para que las personas se ubiquen, ¿no? Para que tengan una clasificación más concreta. Y también para los profesionales. Para que entiendan que, bueno, no es lo mismo, ¿no? Aunque sí ambas relaciones pueden tener, pueden desembocar en las mismas consecuencias a nivel psicoemocional. O sea, la persona puede terminar con bastantes problemas psicológicos, emocionales, complejos, a raíz de esas relaciones, ¿no? En la relación tóxica, por ahí, porque vienen acumulando otras relaciones tóxicas. Relaciones con las familias que también han sido tóxicas. Y en la relación abusiva, generalmente es por la relación en sí. Ya hay bastante que trabajar con eso. Pero después encima tenés las anteriores también, ¿no? U otras relaciones tóxicas u otras relaciones abusivas. Así que, sí. Eso. Más que nada por eso lo armé a la terminología. Me encanta hablar de este tema contigo porque esa es una pregunta que quería hacerte desde que lo escuché. Porque es que me parece tremendamente clarificador, ¿no? Porque precisamente una de las críticas que se hace a este tema es que, bueno, todos hacemos cosas, sí. Y eso a lo mejor lo tendríamos que encuadrar dentro de una relación tóxica. Pero es que existen relaciones abusivas donde hay un claro abusador y una clara víctima. Ciertamente, en el tema del abuso psicológico, al ser invisible, porque realmente lo es, es muy complicado establecer, ¿no? Sí. Y es verdad que hay alternancias y que uno puede aportar su toxicidad, digamos. Porque nadie es perfecto, evidentemente. Sí, claro. Entonces, me parece una referencia muy clara, muy ilustradora de cómo puede llegar a ser esa diferenciación y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Porque hay relaciones que es que nos ponemos a analizar desde el principio y vemos que ha habido un claro intento por la otra persona, por controlar y dominar a esa persona, por, bueno, una serie de cosas que puede darse en una relación tóxica, pero no es ni tan extremo y además no, evidentemente existe la participación de la otra persona. En una relación abusiva hay una dominación y una sumisión mucho mayor, mucho más clara y me pareció tremendo cuando lo escuché en uno de tus vídeos, esa diferenciación, ¿no? Me pareció muy buena, muy buena. Sí, y eso... Sí, teniendo de aquí quería comentarlo, te digo, no puedo dejarla pasar la oportunidad. Sí, no, por supuesto. Y además fíjate que en términos de cantidad, ¿no? De ejercer, ¿cómo se dice? De este juego de poder, juegos de poder, ¿no? De intentar controlar. Obviamente que en relaciones tóxicas puede haber este juego también de haber quién tiene más control sobre el otro, pero es como, es distinto, es como que la cantidad en cómo se van dando esas dinámicas es mucho menor probablemente, seguramente, que en una relación abusiva donde una persona directamente ya entra queriendo ejercer ese poder y quizás digamos que su forma de interactuar con el otro se basa en eso. Entonces directamente ya tiene práctica, ¿no? Y la otra persona puede entrar también en esa dinámica un poco, pero nunca le va a llegar a los talones, digamos, a alguien que está acostumbrado. Igualmente no es para competir, obviamente, por eso, ¿no? Pero uno puede determinar cayendo por ahí en esos juegos, ¿no? De bueno, a ver, yo no le respondo, por ejemplo, la típica, ¿no? Si no me responde, entonces yo no respondo y retraso un poco la respuesta. O yo le hago lo mismo que me hace él o ella. Uno puede caer en esas conductas problemáticas también, ¿no? Claro, claro. Por eso, nuevamente, me parece muy interesante la diferenciación que haces y muy ilustradora. Yo creo que clarifica mucho, sobre todo, a la gente que busca este tipo de información, porque, claro, luego se encuentran con, bueno, todos hacemos cosas. Sí, evidentemente, nadie es perfecto. Bueno, y no estamos diciendo que la víctima tenga que ser un santo o una santa, porque, precisamente, nadie es así. Entonces, no habrían víctimas. Pero este tipo de situaciones existen, este tipo de relaciones existen, y hay que alzarle un poco la voz, ¿no? Y decirlo, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Yo creo que... Sí, muy importante. Sí, muy importante decirlo y hacer la diferencia. Aunque por ahí hay algunas personas que incluso no le termina de quedar muy claro, pero creo que tiene que ver también con esto de que no siempre va a ser todo blanco, todo negro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es solamente una forma de poder explicar los fenómenos del mundo, ¿no? No es que esto es una cosa cerrada. Es una relación... Claro. Claro. O sea, puede tener algunas cualidades la relación abusiva de la relación tóxica, porque la persona después analiza y dice, uh, pero yo también hice esto, lo otro, lo otro. Pero, bueno, de todas maneras, por eso yo siempre digo, igual desemboca probablemente en muchas consecuencias negativas que muchas veces se repiten, ¿no? Son las mismas, como falta de identidad, no sé qué soy yo, no sé para qué estoy acá, no sé hacia dónde voy. O sea, como eso también. Y al final, claro, y al final, si ha sido una relación abusiva o ha sido una relación tóxica, es lo que tú dices, es que muchas veces desemboca en las mismas consecuencias. Entonces, lo que hay que trabajar es en esas consecuencias, ¿no? En uno mismo. Y... Exacto. Si ha habido más participación o menos, bueno, pues eso, evidentemente, esto te puede traer sentimientos de culpa, de vergüenza, bueno, se puede trabajar y también encuadrar en qué contexto se dieron esas conductas. Evidentemente, en psicología no todo es blanco o negro, no se puede categorizar así, pero esto nos lleva a la siguiente pregunta.